Hola amigas y amigas, bienvenidos, yo soy Blue. Aquí estamos continuando con el juego Resident Evil 4 y justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a enfrentarnos con el monstruo del lago. Lo habíamos dejado, habíamos llegado a la cabaña, lo habíamos salvado obviamente en la máquina y miren, aquí estamos antes de agarrar la barquita, y lo vemos, viendo que hay pececitos, como verán ustedes ahí, y seguramente, pues de que podemos eliminarlos es posible. Pero no sé ni cómo luego los podríamos agarrar. Bueno, vamos a ir a por el monstruo del lago. Tiene su dificultad, vamos a ir... Con que vayan hacia el centro del lago pueden perfectamente... Ahí está, y miren, 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 les va a salir. Somos nosotros, esta es la visión del monstruo desde abajo, nos está viendo, y miren esta escena. Esta escena está... Ahí ven la magnitud del monstruo. Es como una especie de cocodrilo gigante. Bueno, ahí está, ya lo ven. Súper, súper, súper enorme. No vamos a poder, miren, eliminarlo con armas normales. Miren, tenemos el ancla, y resulta que el ancla se nos engancha al cuerpo del monstruo. Ahí está, su cola. Entonces ahora tenemos que eliminarlo. De una manera peculiar, por ejemplo, ahora lo que tenemos es un arpón, y tenemos que... A ver si lo podemos evitar. Tenemos que primero dispararle a este con el arpón. Ahí fallé. Antes de que se hunda. Y posteriormente, después le tenemos que disparar, creo que en la boca, si mal no recuerdo. Ahí está, a ver, ahí. Ah, y a evitar esto que acabo de hacer. Evitar que nos demos con el tronco. Cuando nos quedamos en el agua tenemos que darle rápidamente al botón. Ahí está. Antes de que venga y nos trae. Y vuelve otra vez el proceso. Vale, voy a poner un poco de vida. Tenemos poca, de hecho. Vamos a combinar. Vamos a usarla directamente. Bien, vamos a... A ver, con paciencia tenemos que apuntar y disparar. Hay que ser más rápido. Uf, mal, 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 mal. Vamos, 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 vamos. Ya he visto desde la visión del monstruo. Ahora mismo está bastante más cerca, ¿eh? Bueno, vamos a... Con paciencia, ¿eh? A lo mejor es posible que ustedes mueran alguna que otra vez. La primera vez que lo hagan. No se desesperen. Apuntamos. Ahí está. Si acertamos... Va a sangrar. Y después de sangrar... Ahí está. De hacerle un poco de daño, pasamos a esto. Tenemos que lanzarle justo a la boca. De cuando venga. Y mira, en esa flecha que aparece es por donde aparece él. Entonces tenemos que apuntar. Apuntar y lanzar a esos bichos. Ahí estoy a meterle un poco. Ahí está. Y ahora otra vez. El proceso se repite. Venga, vamos, vamos. ¡Ah! Hay que tener cuidado porque... Lo que más nos suele hacer es ese montículo de troncos que está a la izquierda. Muy bien. Aquí podemos quitarle dos veces. Otro más. Muy bien. Súper bien. Lo máximo que podemos dar creo que son acertarle dos veces con el arpón. Y ahora otra vez. A ver, hay que estar atento a la flecha. Que aparece roja. Y ahí es por donde va a venir. Ahí viene por el esquí. Bueno. Me acabo de pasar. A ver si lo podemos agarrar. No, no, no. Nos va a dar. Está demasiado cerca ya. Lo hice mal. No. Súper mal. Súper mal. Tenemos demasiada poca vida. Conforme tenemos menos vida, el monstruo está más cerquita. Ya vieron que está muy cerquita. Tengo que darle muy fuerte. Muy rápido, perdón. Al X. A ver si podemos ahora. No. Ahí lo hice mal. Paciencia, paciencia. No hay prisa. No tenemos prisa. No es complicado. Aquí apuntamos. Y disparamos. Ahí lo hicimos mal. Y otra vez mal. Otra vez que salga a respirar. Ahí bien. Aquí si nos da, directamente vamos a morir. Así que vamos a tener que empezar de cero. Seguramente. A ver. A ver si podemos aquí. Venga. Mira, ahora mismo tenemos que ir a la boca. A ver si ahora somos un poquito más rápidos. Y le apuntamos bien. Ahí está. Creo que va bien, creo que va bien, creo que va bien. Ahora sí. Ahí está. Ahí lo vemos. Vamos a apuntarle. Ahí está. Creo que no le dimos. Ahí está. Súper bien. Le dimos justito en los parásitos que tenía en la boca. A ver aquí que tenemos que ir a la boca. A ver aquí que tenemos que... Ay, mira. Aquí, cuidado. Porque ahora resulta que la cuerda se nos engancha el pie y seguramente tenemos un quick time event. A ver, esperen cuál es el que hay que dar. Hay que dar al... Eso. Ale, que rápido, 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 rápido. Para poder cortar la cuerda. Aquí sí nos tardamos. Nos mata. Y nos lleva al fondo. Entonces tendríamos que volver a eliminarlo. Bueno, ya vieron. Aquí es un enfrentamiento muy bueno. Mira, me gusta esto. Y ahora empieza... Está bueno esta escenita. Ya termina así ya. Bueno, lo que les comentaba es un enfrentamiento con jefe bastante bueno. Bueno, esto es una escenita después de eliminarlo. En el que empezamos a tener los síntomas de nuestro parásito. Básicamente, bueno, nos desmayamos. Y así termina este capítulo. ¿Cómo ven? La verdad que está siendo bastante interesante. Vamos, siempre que termine el capítulo, guarden. Guarden, guarden. Ya saben cómo va esto. No importa las veces que guarden. No importa nada absolutamente. O sea, ustedes sigan. Bueno, pues empieza la siguiente escena, el siguiente capítulo. Y pues estamos... Nos desmayamos, ya ves tú. Estamos... La verdad que estamos infectados. Nos infectaron. O sea, el parásito está creciendo dentro de nosotros. Y ahora... Ajá, ven. Ahí está. Está como creciendo. No sé si está adheriéndose a nuestros tejidos. Estos parásitos están ya invadiéndonos. Ahí está. Ven, 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 ven. Cómo nos están... Bueno, esto es una especie como de pesadilla, yo creo. Ajá, exactamente. Pero muestra lo que pudiera pasar, ¿no? Porque en realidad estamos infectados. Bueno, a ver. Ahora tenemos... ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Yo creo que... A ver. Vamos a comunicarnos con... Exacto. Con Hannigan. Creo que es. Muy bien. Hannigan. Y ahora tenemos que ir a la... Yo creo que a la iglesia donde está Ashley. Pero antes de ir vamos a... A explorar un poco lo que es el lago. Porque hay ciertas zonas. Hay un par de zonas en las que podríamos ir. Y van a ser... Van a ser interesantes. Vamos a ver. Vamos a terminar de hablar con ella. Bien, tenemos muy poca vida. Eso, con esa vida es con la que nos quedamos. Estamos en... A ver. Con la que nos quedamos después del monstruo del lago. Carta anónimo. Ah, ok. Hay un objeto importante oculto en la cascada. Necesitamos... Y... Luego necesitamos ir a por otro... A por otro héroe. Uy, héroe. A por otro monstruo que es el gigante. Y hay un objeto en la cascada. Supongo que el objeto de la cascada es una llave para abrir la puerta. Ok. Ya. Ya me acuerdo. Ese objeto que hay en una cascada es la llave que necesitamos para abrir la puerta donde está Ashley. En esa iglesia. Entonces, bueno. Ya está. Perfecto. Tenemos que ir a esa cascada. Vamos a abrir esa granada. Ir a la cascada. Recuperar ese objeto. Creo que nos tenemos que enfrentar a un monstruo antes. Y luego abrir la puerta donde está Ashley. Creo que esto es lo mínimo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver si se nos va bien. Bien. Estamos en la cabañita. Ahí está. En esa cabaña que estaba al lado de... Sí. Ahí está. De la barquita. ¿Cómo ven? Yo creo que dentro del lago... Es que no tenemos nada. Nada de vida. Yo creo que vamos a tener que ir con... Posiblemente con el bonero. A ver. Vamos un momentito. Estamos ahí. ¿Se dan cuenta? Esto es todo el lago. Ahí está. ¿Ya ven? Hay una máquina de escribir a la izquierda. Y el bonero está a la derecha. Yo creo que podremos ir... Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a... Porque incluso nos podríamos comprar un... Un spray de primeras auxilias. ¿No? Con el bonero. Y... Aquí la lástima es que no sé cómo agarrar los peces. De ahí. Ya ven. Hay un montón. Ahí ven las lucesitas. Vamos directo a... A ese bonero. De hecho... Hay un atajo para salir de todo esto. No sé si antes se acuerdan. No se acuerdan ustedes. En el otro episodio. Teníamos ahí el... El bonero que estaba en el lago. Esto es. Ahí está. ¿Me vieron? Este es otro. ¿Boonero? No, no. Este es otro. Se ve muy bien, ¿eh? Me encanta esto. Todo lleno de armas. Misiles. De todo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué te puedo vender? ¿Qué me puede vender? Más bien, ¿qué puedo yo comprar? ¿Qué te vas a vender? ¿Qué te vas a vender? A ver si me deja exactamente. El spray de primeros auxilios. Sí, yo creo que es lo más... Creo que es lo mejor. Y lo vamos a usar de una vez. Porque es que estamos muy bajitos. ¿Cómo ven ustedes? Y trucar. Pues a ver qué podríamos hacer. Trucar un poquito a lo mejor. La pistola. No sé. La TPP, el rifle. La escopeta a lo mejor. La pistola. No me deja subir más. Hasta que tenga otras... Potencia. La capacidad no estaría mal. La potencia también. Es que yo creo que... Sí. Yo creo que... A ver. No. Ajá. Bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar el... A lo que venimos. A ver, se me vaya aquí el botón. Vamos a usarlo. Ahí está. Al menos... Bueno, nos costó... Nos costó 5.000 pesetas, pero... Mira, cuánto armamento hay ahí. Alguna de esas armas estaría muy bien. Sin poder usarles. Bien, aquí solo es esto. No hay... Más. Es el búhonero especial del lago. Vamos a ir ahora entonces al otro lado. Esa es la cabaña. Ahí están los... La iluminación. Ya ven ustedes. La iluminación de los... Las antorchas. Y yo creo que con esto... Terminamos lo que es el lago, yo creo. Entonces vamos a... Aquí no hay nada. En la propia casa. Vamos a hacer esto. Ya sabes, precaución. Ya saben ustedes. Precaución. Siempre es poca. Siempre es poca. La salvamos. Vamos. Ahora vamos a... Aquí ya pues obviamente no hay nada porque ya lo... Ya lo sacamos todo. Ya lo recogimos todo. Ahora sí vamos a volver a... Sobre nuestros pasos. Y creo recordar... Ahora sí que... Ah, bueno. Ahora viene un hecho muy importante. Van a darse ustedes cuenta. Fíjense. Hasta ahora esto. Esto. Fíjense exactamente. Ahora los pueblerinos... Son más difíciles. ¿Por qué? Porque ahora cuando se les explota la cabeza... Le sale ese parásito. Y ese parásito es muy, 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 muy dañino. ¿Por qué? Porque tiene... No se dan cuenta que en el borde tiene una... Eso sí. Una... Una... Bueno... Es una navaza. Es algo así muy, muy cortante. Si te da, te quita... Muchísima vida. De hecho si tienes poca vida directamente te decapita. Hay que disparar. Ya vieron. Y desde muy lejos puede hacer eso. Pues ahora mismo tenemos que disparar y volver a reventar la cabeza. Antes era más fácil. Simplemente la cabeza ya volaba y será más sencillo. Ahora no. Ya tienes que hacerlo doble, por decir. Entonces ya no es tan sencillo. ¿Ves? Viene... Ahora no siempre. No siempre sale ese parásito. Pero ya ahora ya no es tan sencillo como antes. Es que directamente... Pues nunca salía. Bien. Esto es algo ya... De aquí al final del juego es algo que ya incrementa la dificultad. Porque antes era más sencillo. Bien. Vamos a ir... A volver aquí. Y creo que... Este lado... Hay que cerrar estas con puertas, creo. Estamos yendo hacia la cascada que nos ponían el documento. ¿Sí? Acuérdense que es una cascada y que dentro de esa cascada tenemos el objeto que nos va a servir como llave para la cerradura de la puerta de la iglesia. Que es donde supuestamente está Ashley. Es la que... Si se acuerdan ustedes, es la que estaba en el cementerio. Si se acuerdan ustedes. Miren. Ahí está esta cosa. Venga. Vamos a bajar. Y... Esto va sencillo. Esto va sencillo. No me lo perdoquen. Esto va sencillito. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ya tenemos alguno ahí arriba. No tenemos mucha munición, pero tenemos ciertas balas del sniper que podremos utilizarlo posiblemente. Vamos a ver. A ver si nos van dando cosas según vamos eliminando a estos enemigos. Y así podemos tener un poco más de munición porque ahora mismo estamos bastante escasos. Por lo menos en munición normal. Y es que suele haber cosas y no estoy viendo. No estoy viendo, no estoy viendo. Bueno, a ver. Vamos a ir por acá. Aquí necesitamos que esa caja vaya ahí. Y entonces vamos a romper la cadena. Exactamente. Ahí está. Y ahora solita se pone ahí. Entonces ya podemos saltar. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Que todavía no tenemos tampoco aquí cómo saltar. Y tenemos que disparar a esas cadenas. Hay dos más. Miren. Ahí. Esa es la cascada al fondo. ¿Ya la vieron? Pero pues habrá que quitarle el agua. Bien. Pero todavía no llegamos. Hay que romper otra caja más. Todavía no llegamos. ¿Dónde está la otra caja? ¿Dónde está? A ver dónde está. Ahí está. Vamos a romper la cadena otra vez. De aquí. Ahí está. Y solita con el agua se mueve. Y ya podemos llegar al otro lado. Bien. Muy bien. Perfecto. La verdad que son unos rompecabezas. Son unos acertijos que no son muy difíciles. Bueno, son difíciles. Bastante sencillitos. Pero pues oye. Ahí los tienes, ¿no? Tienes que ejecutarlos bien. Bien. 900 pesetas. 900 pesetas. Aquí tenemos unos engranajes que yo creo que son los que cierran la presa y evitan que el agua siga cayendo. Creo que es aquí, ¿no? A ver. Vamos a darlo. Esto creo que cierran la presa. Baja la compuerta, creo. A ver. Hace que el agua mueva la rueda. Y esta rueda va a hacer que los engranajes se empiecen a mover. Cierre la compuerta. Exactamente la que pasamos antes. Y se desvió el río. Ahora sí. Ya no hay cascada de agua. Ahí está. Y ahí dentro es donde tenemos que encontrar el objeto para poder abrir la puerta. Claro, no piensen ustedes que va a ser tan sencillo. Porque ahora mismo van a ver ustedes que al caminar van a empezar a venir enemigos. Siempre es así. Ahí está. ¿Ya vieron? Bien. Aquí no estaría mal a lo mejor aventar alguna cosa que va con las patadas. Aquí estaría súper genial tener la escopeta bien cargada. Bueno, pues no tenemos. No tenemos car... Me van a dar, me van a dar. Ah, cuchillo. Voy a intentar cuchillo porque si no... No me voy a mover, exacto. Me voy a mover porque no tengo... Tardo mucho en apuntar con esto. Y ahora sí desde acá. Venga. Vamos a darles. Ah... Bien. Voy a intentar también con el cuchillito porque es que... Es lo que les digo que a veces como no tenemos las balas ahorita... Acá va a ser un... Ah, este es súper peligroso. Sí, no, me tengo que correr, correr, correr. Bien, ¿ya vieron? Ese es el navajazo que digo yo que es súper peligroso. Tienes que alejar muchísimo. Claro, con la escopeta es fácil. A ver si podemos darle bien. Ahí está. Súper bien. Con la escopeta es más fácil porque pues revientas a todo, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Sí es difícil ahora reventarle la cabecita porque tienes ese parásito que sale. Bien. Munición. Pues no tengo muchas municiones porque la mitad de los enemigos se han caído. Aquí al agua. Pues ahí perdemos todos los objetos. No sé si tengamos todavía algún enemigo. O ya podemos entrar a... A ver, ¿hay alguien? No. Vamos a poner la pistola. Exacto. Vamos a cargar. Es que más que nada porque tenemos ahí una espinela. No sé si la están viendo en la parte de arriba. Y la vamos a disparar. Prefiero gastar una bala de pistolita que más que una garra de... Una bala de sniper. A ver, vamos a ver si... Llega. Ahí está. Bien. Oigan, son como dos mil pesetas eso. No está mal. Está bastante bien. Sí es un rubí, una penela. No, es un anillo. Súper bien. ¿Aquí tenemos algo? Vamos a ver. Pues no sé, pero hay un barril. Podría haber una plantita a ver. Ah, súper bien. Y la vamos a usar, usar. Ya está. Qué bien. Tenemos bastante... Ah, hemos tenido suerte. Bueno, vamos a ir entonces ahora aquí a esta cueva. Y aquí tenemos que encontrar seguramente ese objeto que nos dijeron. Aquí no hay nada, parecía. No, no hay nada. A ver ese objeto que nos decían. Ahí está. Ya lo vieron. Está reluciente. Perfecto. Este objeto es la insignia redonda que es la que utilizamos para abrir la puerta. de la iglesia. Y nos va a abrir un camino. Hannigan, ¿qué nos dice? Exacto. Parece la insignia de la secta. Yo creo que... Estupendo. Leon. Regresa a la iglesia. Exacto. La seguridad de Ashley es lo primero. Bueno. Será lo primero, pero... Si no teníamos eso, ¿cómo lo recuperábamos? ¿No? O sea, ¿cómo recuperábamos la llave si no? Vamos a entrar. Y esta es por la parte de atrás que dijimos antes que íbamos a entrar. ¿Se acuerdan ustedes? Estos son un montón de murciélagos. No sirve de nada matarlos, la verdad. Hacemos esto con el cuchillo y escucharán ustedes ahí el... Pero, pues, no sirve de mucho. No creo que te den puntos ni nada, pero bueno. Vamos a agarrar todas las municiones que podamos. A veces... No sé si matar a todos. Es que no creo que se pueda matar a todos. La verdad. Pero... Bueno, es curioso, ¿no? Bueno, vamos al... Al bote. Y de aquí vamos a ir a... La parte trasera del otro buhonero. ¿Sí se acuerdan? Ahí está. El que estaba más o menos estratégicamente colocado. Aquí yo creo que lo que vamos a hacer es... Ya saben ustedes. Yo tengo debilidad por las máquinas de escribir. Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo que vamos a hacer es salvar. Y ahora vamos a ver si podemos... No sé si a lo mejor vender algo. Podríamos vender. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? El anillo de ámbar, la jarra de... Es que no tenemos nada. O sea, todos son cosas que hay que... Que se valoran. No, a lo mejor trucar. Ahora tenemos 11.500. No sé, no sé. No creo que... A lo mejor este... Pues pudiera ser, ¿no? Ya que nos dejan, pero no, no sé. A ver. Escopeta, que... 11.500 a lo mejor. No tenemos nada así como que... Como que sea interesante. Yo creo que... Que el spray... Pudiera ser... Es que estoy dudando. Porque tenemos poco dinero, la verdad. Y a ver... Es que dudo, 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 dudo que podríamos hacer para poder tener un poco más de dinero. Es que necesitamos dinero, básicamente. Y ahora nos vamos a enfrentar casi con total seguridad al... ¿Cómo se llama este hombre? Al monstruo, un troll. Creo ahora mismo... Tengo un... A ver, vamos a ver un momentito una cosa. Tenemos... Ese es el objeto. Vamos a ver si podemos combinar este rubí con algo. Y no me acuerdo cuál era. No, no. No. Y no. Exactamente. El rubí no se combina con nada, que yo sepa. Bueno, entonces no me sirve. El gato... El ojo de gato se puede combinar con... Ah, ok. Perfecto. Los ojos de gato se combinan con la jarra de cerveza. Muy bien. Pero voy a por lo menos a tener una jarra de cerveza con uno, ¿no? Ahí está. Ya lo ven. Con uno. Me faltan dos. Y aumenta el precio, obviamente. Ya aumenta bastante el precio. Ah. Y este... Pues no tenemos tantas cosas, ¿eh? No se van a pensar que tenemos mucho. Y... Porque, a ver. Estoy pensando. A ver, ¿cuánto ha subido? Creo que la jarra eran 3.000. Y ahora se convirtió en... ¿Cuánto? El rolo de bolsillo... Pues no sirve de mucho, ¿no? Vamos a venderlo. Exacto. Y este... La jarra de cerveza, ¿ves? De 3.000 subió a 7.000. Más. O sea, ya son 10.000. Y el anillo de ámbar. Yo creo que también... Lo acabamos de conseguir. Pues ya está. De menos ya tenemos 32.500. Ahora yo creo que sí ya podemos trucar... Algo con más... La escopeta, la potencia de fuego... Capacidad... Creo que es lo que más nos interesaría ahorita mismo. Aparte de que... Y la potencia... Podemos hacer las dos cosas, ¿no? Capacidad, sí. Perfecto. Ahora tenemos 10. Y nos rellena las balas. Y posiblemente ahora ya no me cueste tanto... No me duela tanto... Gastarme... Exacto. En comprar este. Porque si lo vamos a necesitar. Ahora viene un monstruo. Y es que más de 6.500... ¿Qué podría ser? Calencia de fuego, velocidad, capacidad... ¿Cuál velocidad de recarga? Es que tenemos que tener esos niveles llenos... Para que nos vuelvan a ofrecer los siguientes. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo creo que ahora mismo estamos... Pensando en qué pudiera ser más efectivo... Para enfrentarnos a los siguientes... A los siguientes monstruos. Es que... Entiendo mi disyuntiva. La verdad sí necesitamos aumentar las cosas y... Vamos a verlo. Calencia de fuego, exactamente. Ya solo me queda de 6.500. Ya no tengo nada. Ahora sí que ya no. 6.000... No. No tenemos nada de 6.500. Bueno. Yo creo que estamos preparados ya para poder enfrentarnos. Al monstruo que viene. Está bueno. Está simpático. Van a ver ustedes. Es un troll de las cavernas. El típico troll del Señor de los Anillos. O de... No sé. Harry Potter. Ya saben ustedes. Y... Bueno. Vamos bien. No estamos... Podríamos tener mejor desempeño. Si tuviéramos más cosas. Vamos a volver a buscar. Pero vamos a probar. Con esta configuración vamos a ir directo a ellos. Venga. Vamos. Con ganas. Vamos con ganas. Vamos a ver. Está... Estamos cerca. Porque esto ha sido un atajo. Así que estamos cerquita ya del monstruito. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si estos barreritos nos dan algo. No estaría mal. Una de escopeta. Mira. Súper bien. Una de hierba verde. Muy bien. Aquí está. En cuanto entremos ahí. Se nos van a... Aquí. Aquí. ¿Qué era? Ah. Aquí. 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 Espera un momento. Este es el otro camino. Claro, 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 claro. Este es para volver a ir a... Al lago. ¿No? Oh. Interesante. Interesante porque... A ver un momentito. Vamos a ver. Que no me vaya aquí a... A hacer daño. Muy bien. Y vamos a intentar... Matarlo con el cuchillito. Aquí. Lo interesante. ¿Qué tiene? Ah, no. Mil pesetas. Mil pesetas. Aquí. Es lo interesante. Sería ver si aquí hay algo. A ver si... No hay nada. Cuando más lo necesitamos y no hay nada. Pues bueno. Creo que ha sido malo. Malo esto venir acá. Me acabo de gastar munición a lo... A lo... A lo tonto. Bueno, ahora que entremos ahí. Vamos a enfrentarnos con el troll. Ahí mía. Al fondo hay una... Verdura roja. Aquí está. Nos cierran. Ahí están los pueblerinos. Nos cierran la entrada y la salida. Y abren la puerta que antes estábamos viendo. Desde lejos. Y adivinen qué es lo que traen. Arrastran. Pues sí. O sea... Mira, son escenas muy buenas. Son escenas muy míticas. La verdad que esto ya... Forma parte de... De la mitología de los videojuegos. Mira, ahí está. El troll. Se los va a eliminar así. También. Pum. Bastante grosero y grotesco. Pum. Guacala. Bien. Pues ahora a este es al que nos tenemos que enfrentar nosotros. ¿Cómo ven? Bueno, a ver cómo lo hacemos. Bien. No tenemos muchas armas. Así que vamos a intentar utilizar. Creo que con las granadas podría estar interesante. Esta es un flash. Ahí está. Cuando pasa eso. Vamos a poner... Ahora... Lo que tenemos que hacer con este monstruo es sencillo. Básicamente es hacerle daño. Y cuando le hacemos daño suficiente, él como que se agacha y tiene un parásito en la parte de la espalda. Y tenemos que montarnos encima de él y acuchillar ese parásito. Pero para eso necesitamos tener suficiente... Tenemos que hacerle bastante daño. A ver si... No tenemos... Miren, 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 miren. Agarra un... Aquí tenemos cosas. ¡Ay! Tenemos que evitar... Ahí... Directamente tenemos que ponernos vida. Porque miren... Vamos a utilizar... A ver... Vamos a utilizar la... O el crema. A ver si podemos... Quiero a ver si puedo... Ah, miren, miren, miren. Si siguieron desde el principio... En el primer capítulo salvamos a este lobito de una trampa. Y ahora él lo va a entretener. Es un... Si no lo hubiéramos salvado, esta escena no se hubiera dado. Y ahora como lo entretiene... Nosotros tenemos como un poquito más de... Ahí está. Lo entretiene y nosotros podríamos... A ver si podemos... A ver si podemos darle bien... A ver si vamos a dispararle ahí. Está en la cabeza, pero no... Bueno, que sale estamos haciendo algo de daño, ¿no? Ahí está. Y no es suficiente. Tenemos que... A ver, tenemos la roja por aquí. Había una roja. Aquí hay... ¿Qué hay? A ver, una amarilla. Vamos a combinar... No creo... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Piénsale, piénsale. Es que quiero... No quiero malgastar... ¿Dónde están aquí las cosas? Mira, el lobito ahí está entreteniéndole. Bien, escopeta, escopeta... Espinelas, muy bien. Aunque a nosotros nos interesa ahora mismo es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos libramos de esa patada. Muy bien. Necesitamos dar la vuelta rápido. Vamos a ver si... A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué es? Vamos a dar la vuelta rápido y vamos a... Eso. Pues intentamos darle la vuelta, ¿no? Aquí entrando, saliendo de... Entre las piernas. TMP. Tenemos munición de TMP, pero... No tenemos... A ver... Pues voy a usarla. Por lo menos ya no estamos tan... Malheridos. Y ahora sí nos dio con todo. Lo siento, pero no puedo... No, no podemos... Bien. Esa fue buena. ¿Ven? Este es el parásito que tiene que salir. Y ahora nos acercamos a él. Le damos a la X. Y ahora... Atención al botón que sale. Este. El que es porque a veces es diferente. Y le damos repetidamente. Lo suficientemente rápido como para que le hagamos... Le damos daño en el parásito. Ahora sí vamos a... Vamos a usar esto. Y ahora vamos a intentar darle con la escopeta. Bueno, lo libramos un poquito. A ver si la escopeta tiene un poquito más de daño. Estoy en el límite, eh. O sea, estoy en el límite de... Es que no puedo. Me voy a dar un golpecito. Vamos a ver si... Combinar. ¿Pero combinar con qué? No tengo la verde ahora. La tenía que haber combinado antes. Voy a usarlo. Vamos a... Combinarnos. Ir... Cargar, cargar, cargar. A ver si... Bien. Otra vez. Otra vez. Súper bien. A ver si habrá... No sé cuántas veces hay que hacer esto. Creo que son tres veces. Ahora sale otra vez el X. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Rápido. Y creo que... Ya con esta estuvo. Creo que sí le hicimos bastante daño. En su cara. Y ahora... Hay que tener cuidado. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues terminamos con el monstruo. Ya vieron que no es extremadamente difícil. Ya se abren las puertas cuando él muere. No es extremadamente difícil. Está bueno. El enfrentamiento a mí es uno de los que más me gustan. Bien. Logro desbloqueado. Recuerda que estamos en la versión de Steam. Así que sí, vamos a tener logro seguramente. Es la primera vez que juego yo el de Steam. Nos dieron 15.000. Pero esta roja también. Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya no tenemos nada más, ¿no? Aquí ya no hay nada. A ver si vamos a ver. Ahí vea algo o no. Ya lo agarramos. Bueno, pues vámonos. Yo creo que... A ver. Aquí quiero investigar. Ya no hay nada. Todo bien. No hay ninguna. Y el monstruo está bien. Muerto, muertito. Carguemos. Y ahora sí ya vamos a ir hacia la iglesia. Ahora es el momento en el que vamos a encontrarnos con Ashley. Voy a recordar prácticamente seguro. Pero no se vayan a pensar que el camino es tan facilito. Ahora mismo tenemos que volver sobre nuestros pasos. Ahí está. Ahí está. Ahí al fondo. Ahí están viendo que hay un medallón. No creo que lleguemos desde acá con la pistolita. Vamos a probar. No sé. Ya hicimos más de 10. No sé si hay algún tipo de... Vamos a poner algo. De premio. Si ya tenemos 10 balas, vamos a cargar. Venga. Carga. Y vamos a darle a ese medallón. Venga. Ahí está. Vamos a darle. Ahí está. Cerquita. Cerquita. Muy bien. Van a faltar 3. No sé dónde los veo. Vamos a poner otra vez el... La pistola normal. Aquí. Ahora mismo. Saltito. Se presentan un par de dificultades para entrar a la iglesia. Tenemos unos enemigos también nuevos. Ahorita van a verlos. Sí me acuerdo yo. Es que me acuerdo muy bien. Aquí. Creo que había serpiente aquí. No. Aquí ya no había nada. Oye. Es que ya lo agarramos. Ah. Mira una verde. Súper bien. A ver. Vamos a ver si... La vamos a combinar. Ahora sí. La roja... Recuerden que la roja significa que triplica el efecto con la que la combinas. Y... Se ve muy bien. O sea. La verdad. Alguien les dice que esto tiene 15 años. Y la verdad no se lo creen. Obviamente no es el original. La original. Porque pues... Tiene esta... Las texturas están mejoradas. Aquí es donde viene un personaje. Unos malos buenos. Uy. Malos buenos. ¿Qué tontería acabo de decir? Unos malos nuevos. A ver si se ven desde acá. A ver. Vamos a ponerlo. Son los lobos. Y son muy, muy temerarios. A ver si los vemos acá. A ver si los ven acá. No por acá. No. Todavía no. No quiero avanzar mucho porque empiezan a correr. Creo que... Ah. Ya lo vemos aquí. Ya lo... Si lo ven. Mira. Vamos a poner el zoom para que lo vean. Unos lobos que tienen luego también les... En la cabeza. Qué feo eso. A ver si le podemos... Ahí está. Dale en la cabezota. Y ahí viene alguien. Aquí escopeta. 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 Apunten. Ay. No le di a los dos. Ahí. Círculo, 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 círculo. Me acaba de... Y... Mira cómo se lave la boca. Ahí está. Con cuidado. A veces resiste. No sé. A veces es que... Esa es debido. Pero a veces resiste más de un disparo. Y pues eso también es cuestión de... De no jugársela. Yo ahora mismo me la jugo un poquito porque me hubieran dado un mordisco más. Y me hubieran eliminado del todo. Bien. Vamos a ir directamente a la puerta. O cómo ven. Creo que... Que vamos directamente. Vamos a ir a la puerta. Esa no se puede abrir. Y vamos a utilizar el... El emblema para poder abrir la puerta. Pero antes... Ajá. Antes vamos aquí. Vamos a ponernos... Aquí en esta cosa. Bueno. Y la usamos. Usamos porque quiero tener la vida llena antes de entrar a la iglesia. No me acuerdo exactamente qué es lo que hay que hacer. Pero preferimos usarlo. Bien. Aquí esto es lo que encontramos en la cascada. Decimos que lo use. Es una llave. Es un emblema que se encaja y entonces ya podemos abrir la puerta. Muy bien. Entramos a la famosa iglesia que desde el principio del juego nos estaban diciendo que teníamos que ir. ¿Por qué? Porque Ashley está en ella. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aquí tenemos que hacer... Aquí hay un acertijo. Que... De momento vamos a agarrar primero cosas. Hay un acertijo con esas luces. Y lo que hace... A ver. Es que... A ver por dónde voy a ir. Creo que son los laterales. A ver. Hay que subir. Ajá. Son unas luces o unas... Unas... Así, unas... Hay que hacer una combinación de colores o algo así. Vamos a ver primero qué hay. ¿Qué tenemos acá? Bueno, una ceradora. No está mal. Creo que es del otro lado. Tenemos que subir por la escalera que está en el otro lado. Ya vieron cómo se ven muy bien. Incluso hasta la piedra. O sea, la verdad que la mejora de las texturas es muy notoria. Se ve... Se... Tiene muchísimo, muchísimo... Muchísima mejora. Bien. Vamos aquí a esta maquinita. Es como un proyector. Ahora lo van a ver. Pero tenemos que llegar ahí. Ahí ya ven. Primero... Pero hay que cruzar primero. Aquí está cerrado. Esas puertas se abren cuando... Ajá. Hay que ir allá. Bueno, aquí simplemente saltas cuando estás en el borde. Ahí está. Saltas. A ver. Ahí ven que hay como tres luces de colores. ¡Ah! Lo hice mal. Venga, otra vez. Tengo que saltar cuando está un poquito más al borde. ¡Ay! ¡Qué torpe! Vamos, vamos. Corre, corre. Ustedes, qué torpe. Vamos. Cuando esas luces las combinamos y entonces ya se van a poder abrir las puertas o algo así es. Venga, ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. No, no se puede abrir, ¿no? Comprobar nada. Venga, sí, esa sí, esa sí. Prácticamente seguro. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Y ahora, hacia adelante, hacia atrás. Y le voy a dar justo cuando esté en el... Ahí. Bueno, cuando esté ahí justo. Ahí. A ver. Como que se balancea. No, parece que agarre. Ahí está. Ahora sí. Lord Southern. Esta es la maquinita. Bueno, hay que combinar. Ahí está. Se encienden las luces. Y hay que combinar de tal manera que los tres, el rojo, el verde y el azul, se combinen y hagan el... El circulito del dibujo del centro, donde está el símbolo blanco. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer este. Vamos a elegir el verde. Hay que hacerlo para que coincidan. Fíjense en las formas que tienen arriba. ¿No? Que coincida. Entonces, ustedes seleccionan el color rojo, verde o A. Y cuando, después de que lo ponen, lo seleccionan, ya le dicen que lo giran. Tantas veces como crean ustedes necesario. Yo creo que... A ver. Este habría que girarlo... Yo creo que sí, porque no coincide exactamente... Sí, exacto. Creo que va a ser... Ajá. Creo que es así. Es verde. Creo que es así. Ahora vamos a ver el rojo. Me estoy fijando en el círculo del centro. El que está arriba en el centro. Y quiero ahora el rojo. No. Yo creo que no. Ese no. Habría que girarlo un poco más. Yo creo que es así. Exacto. El rojo. Perfecto. Y ahora el azul pudiera ser... A ver si... Así. Yo creo que es así. Y ahora combinamos. Si lo hemos hecho bien... Perfecto. Lo hacíamos bien. Combina. Y ya se abren las puertas. Y podemos acceder a ese sitio. A esa habitación de la iglesia que estaba cerrada. Está en la parte de arriba, pero del otro lado exactamente. Vamos a ir por acá. Esta era. A ver qué hay aquí. Abrimos. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos a la molesta de Ashley. La encontramos. Vamos. Nuestro primer objetivo del juego está cumplido. Era encontrarla. Y la verdad que no sé ustedes. ¿Qué piensan? Que nos ha costado, ¿verdad? Nos ha costado un poquito, pero... Ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado entretenido. Bueno. Pues ya la encontramos. Rescate presidencial. He logrado rescatar al objetivo. Perfecto. Y aquí, ¿qué nos dice? Hannigan. Nos va a enviar un helicóptero. Muy bien. Perfecto. Qué bueno que nos enviara un helicóptero. Hay que decir que tenemos que volver al pueblo para encontrarnos con el helicóptero. A ver, ahora aquí nos explican que teniéndola a ella, pues podemos decirle a que se quede quieta. Que nos siga. Dándole a un botón. Y que cuando también hay que estar pendiente de su salud. Y que si la captura algún enemigo tenemos que rescatarla. Es decir, tenemos que herir al enemigo antes de que pase por alguna puerta. Si se la llevan y entran en una puerta, directamente perdemos. Porque se la llevaron, básicamente. Se la volvieron a captar. Hay que tener cuidado porque ella también muere. Y de hecho es algo que es fácil que pase. Con granadas, con cosas así, es fácil. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora tenemos que volver al pueblo. Mira, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a... Ahí, y ahora tenemos que ayudarla a atrapar. Ahí está. Y... Ahí está, es ayudarla. Esto no es muchas veces, pero hay que estar... Quítate del medio. Ahí está. Hay que ayudarla. Y aparte no nos podemos separar mucho de ella. Ok, ok. Aquí tenemos al... Al malo. Otra vez. Y bueno, pues aquí simplemente te explican un montón de... Pues de sus cosas, ¿no? De que básicamente el plan del malo que quiere... En resumidas cuentas, quieren infectar a la hija del presidente. Que vuelva con el presidente. Y que infecte al presidente para... Porque esos parásitos le convierten en títeres y en marionetas a las personas. Entonces, una de las cosas es... Bueno, pues... Ya ven, infectaron. Entonces, infectar a su padre para que ellos tengan el dominio... Del presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ese es el plan, ¿no? A priori, de este señor. Muy bien. Y bueno, pues aquí, aquí... Muy cínico. No me acuerdo ahorita cómo termina esto, cómo... Cómo nos vamos o cómo evadimos, no me acuerdo. A ver. Este es el símbolo de los iluminados. Una referencia obvia a lo que ustedes piensan, ¿no? Iluminatis, ¿no? Es algo muy... Es una referencia muy... Muy directa. Y aquí vamos a ver... Bueno, dentro aquí de lo típico, ¿no? Estos típicos... En la película de James Bond, ¿no? En la que te presentan todo el plan. Y ahora creo que tenemos que escapar de la iglesia. Porque creo que van a venir los malos malosos de él. ¿No crees que esto es una manera revolucionaria de que... Él va a tratar de que no salgamos, obviamente, de que no la rescatemos. Ahí están. Ahí está. Nos rozan. Y nosotros escapamos por la ventana. A ver. Ella según no se ha hecho nada, no se ha hecho daño. Yo tampoco. Estos datos son súper milagrosos. Hay que reconocerlo. Y así termina el capítulo. Perfecto. ¿Cómo ven? Ha sido un capítulo muy emocionante. Hemos tenido la batalla del lago y la del troll. ¿Cómo ven? Yo creo que con esto lo dejamos, ¿verdad? Bueno, pues les veo en el próximo capítulo. Como siempre les digo, es un honor y un placer estar en este su canal. Estar en este su casa. Muchas gracias por todo. Si les gustó, denle like. Y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. 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 Saludos.